Presupuestos participativos es tal vez junto con el sistema distrital de cuidado las dos innovaciones más grandes que está haciendo esta alcaldía mayor de Bogotá porque pasamos del dicho al hecho Bogotá es la ciudad que tiene el mayor número de recursos puestos a disposición de la ciudadanía es la ciudad que mayor participación promueve en presupuestos participativos la última vez votaron casi 80 mil personas creemos que esta vez pues siga incrementando el número de personas que votan no se necesita ser líder o lideresa no se necesita ser concejal o concejala no se necesita ser edil o edilesa se necesita ser ciudadano de Bogotá que crea y quiera su barrio entonces ya saben desde hoy pueden entrar a la página de presupuestos participativos de la ciudad de Bogotá o a la página bogotaparticipa.gov.co decirle a los vecinos que suban los proyectos cualquier proyecto el que quiera tendremos hasta el 19 de agosto casi dos meses en donde cada uno de ustedes podrá presentar los proyectos que quiera entre el 1 de octubre y el 30 de octubre serán las votaciones y acompáñense por parte de las alcaldías locales para que sus propuestas sean de mayor calidad y sean realmente viables queremos que esas propuestas o esas iniciativas sean de interés colectivo que sean conjuntas así que cuenten con la alcaldía de Bogotá porque los alcaldes locales ponen los recursos la ciudadanía pone las ideas todas las secretarías entran y validan sus ideas las ideas de ambiente, las ideas animalistas las ideas de cultura, las ideas de deporte y una vez validadas ustedes salen a votar